Ya con una orden otorgada por un juez penal, policías judiciales se dirigieron a la búsqueda y detención de Felipe de Jesús Valencia, un exlíder de autodefensas en Pátzcuaro, Michoacán, con el motivo de tener responsabilidad en el secuestro de un empresario bogatero ocurrido en el mismo municipio, en donde al secuestrado, de acuerdo con las investigaciones, lo mantuvieron en cautiverio durante 6 días, situación que fue denunciada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. El operativo lo llevaron a cabo los elementos de la unidad especializada en el combate al secuestro, quienes como resultado detuvieron al exlíder y lo presentaron ante un juez. Hola amigo, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame tu manita arriba, compártelo en las redes sociales y déjame tu comentario que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube, no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente y no te pierdas ningún video de raza de la web.